Todos y a todas, tanto en El Salvador como en otras partes del mundo, donde nos miran y nos escuchan. El tema de la comunicación siempre resulta fundamental. Es como el presupuesto para la vida. Las especies que sobreviven son las que tienen capacidad de adaptación. Y estas son las que poseen una capacidad de comunicación. Esta resulta no visible, pero todas las especies tienen establecida esa capacidad. Los seres humanos somos animales que carecemos de una serie de atributos que los otros animales tienen. Como la fuerza, la velocidad, la belleza, la elegancia, la capacidad de vuelo, o la capacidad para vivir y subsistir debajo del agua. O en áreas subterráneas, en lugares oscuros, totalmente oscuros. Las otras especies de animales tienen capacidad para hacer todo eso. En cambio nosotros no. No tenemos ninguno de esos atributos. Tenemos inteligencia, ciertamente. Pero las otras especies también tienen inteligencia. Pero lo que nosotros tenemos es, y es justamente lo que nos distingue y nos diferencia, es la razón. La capacidad de razonamiento. Y esta consiste en la capacidad de abordar críticamente la realidad. Este es justamente el punto. Todo esto supone comunicación. Y no olvidemos nosotros, por favor, que la comunicación supone tres componentes. En primer lugar, horizontalidad. El que está arriba del otro no se comunica. Porque esta comunicación requiere horizontalidad. Las personas se comunican a través de las miradas. No es a través de los ojos. Sino a través de las miradas. Y aquí hay el presupuesto de la horizontalidad. Por eso es que Dios, el Dios del medievo, el Dios europeo, el que se decía que estaba en el cielo, en la tierra y en todo lugar, era un Dios demasiado poderoso. Y estaba muy arriba. Muy arriba. Para poder comunicarse con los seres humanos débiles y terrestres. En América Latina, la teología de la liberación establece la figura de Dios es amor. Que ya aparecía en Juan. Dios es amor. Esta es una revolución. Aquí estamos. Entendiéndonos. Ahora bien, el segundo componente de la comunicación es el que requiere doble vía. Porque yo me comunico con una persona si esa persona se comunica también conmigo. ¿Ves qué importante es esto? Debe haber doble vía. Debe haber doble comunicación. Yo me comunico con vos, pero vos te comunicas conmigo. Puestas las cosas así, hagámonos una pregunta. ¿Y la televisión entonces es comunicación? No. Porque en la televisión hay una sola vía. Hay un solo poder, un solo discurso, que es el que se instala en tu cerebro. Y tu cerebro funciona como una especie de vasija a la que hay que estarlo llenando de agua. O de leche. O de ron. O de chocolate. Cuando vos encendes un televisor, pones tu cerebro así, como una vasija, para que otro te lo llene. No existe la doble vía, porque vos no podés reaccionar, no podés comunicarte. O aceptás o no aceptás. Y entonces aquí nos encontramos ante un problema. La televisión entonces no es un medio de comunicación. Pero sin embargo, es lo que vos oís por todos lados, que es un medio de comunicación. Y si no es un medio de comunicación, es medio. La palabra medio es difusa y confusa. Porque el medio no existe, sino es en función del fin. Para que vos ubiques a un medio, debes tener muy claro el fin. Porque el medio es el medio del fin. Y el fin es el que requiere medios. Por eso la palabra media es equívoca. Medios. Muy confuso. Pero aceptemos que la televisión es medios. ¿Medio de qué? ¿Medio de comunicación? No. No. Aquí usa estos instrumentos teóricos. Para eso sirve la teoría. Para entender la realidad. Si la televisión o la radio no es un medio de comunicación, entonces ¿qué es? Es un medio de difusión. Esta es otra cosa. La difusión consiste justamente en la extensión de mi punto de vista, mi pensamiento, mi posición, mi opinión. Eso se llama difusión. Es la extensión de mi pensamiento. Ahora, cuando yo explico y fundamento mi pensamiento, ya no es simplemente difusión. Eso se llama divulgación. Por favor, captura la diferencia entre estas dos figuras. Y no la sucede de manera discrecional. ¿Qué significan cosas diferentes? El tercer componente de la comunicación es lo siguiente. En la comunicación no debe haber manipulación. Yo te manipulo a vos cuando logro que vos hagas algo que a mí me conviene y que a vos te acepta. En la manipulación yo muevo tu conducta de acuerdo a mis intereses. Y vos no sos consciente de eso. Esa es la manipulación. Porque si vos sos consciente de eso y estás de acuerdo y aceptás, entonces ahí no hay manipulación. Cuando en la comunicación hay manipulación, ya no hay comunicación. Hay manipulación. Estos son los tres componentes de la comunicación. Por favor, capturalos en tu cerebro para no andar llamando comunicación a cualquier cosa o a lo que no es comunicación. Hoy nosotros como Movimiento Nuevo País nos estamos comunicando con la gente en distintos lugares del territorio. estamos pidiéndoles sus firmas. Este es su requisito para la legalización del partido. Necesitamos 50.000 firmas. Este es el requisito legal. Pero en realidad vamos a recoger 80.000 Ya, ahí, ahí, ahí. 80.000 firmas. O un poquito menos. Es porque el Tribunal Supremo Electoral somete cada firma a un examen minucioso. Buscando equivocaciones o hierros en la recogida de los datos que cada firma requiere. Además, comprueban que existe la persona que puso esa firma. Por eso nosotros necesitamos recoger 80.000 en las diferentes plazas del país. En San Miguel, Santana, San Salvador, Santa Tecla, Jucuapa, Chinameca, Aguachapán. Están funcionando distintos lugares en donde las personas llegan a poner su firma. Todos los domingos, por ejemplo, estamos en San Salvador, en la Plaza Cívica, frente a la Catedral. también hay lugares en Apopa. Ayer domingo estuvimos en todos esos lugares a los que yo me referí. El método es que la persona se acerca a la mesa donde está recogiendo la firma. El documento base es el DUI, da su DUI, le recogen los datos del DUI. Luego firma y pone sus huellas digitales en el dedo índice. Los dos, el izquierdo y el derecho. Es una total identificación de la persona que pone su firma. calculamos que a la altura de ayer habíamos recogido unas 15.000 firmas. Es bastante, pero es poco. Porque el tiempo que tenemos es hasta febrero, principios de febrero. Principios de febrero. No es un tiempo excesivo, y son bastante firmas. De tal manera que nosotros que somos un movimiento popular, necesitamos que las personas acudan a los lugares donde se están poniendo las firmas. ¿Qué es? para apoyar este esfuerzo. Ya no hay dibujo ahí. El otro aspecto. El día de ayer se inauguró una vía que tiene una historia de corrupción bien ganada. Hay juicios pendientes todavía. No hay culpables. Hay, entiendo yo, indiciados. esta vía tiene tres aspectos importantes que la caracterizan. Se trata de una carretera urbana. Se le llama boulevard, es una carretera amplia. nosotros sabemos que la obra pública tiene esta característica y es que en un plazo relativamente corto se muestra en un año o un año y medio. Es una inversión que da a los gobiernos réditos políticos porque los gobiernos aparecen haciendo obra pública. Es decir, usando los fondos públicos. Es muy diferente a la inversión en otras áreas estratégicas como la educación o como la salud que suponen inversiones a largo plazo. Obras públicas no. En un plazo relativamente fácil los gobiernos tienen a su disposición las fotos o las películas de las obras. Pero la ciencia no se puede fotografiar ni la tecnología ni la formación de los muchachos y de las muchachas en la educación. Esta es una diferencia. Pero luego esta carretera es una de las que circunvalan por el área de la finca de la espina. y no hay que olvidar la histórica pelea que la sociedad dio por defender la finca de la espina que es el acuífero de donde se abastece San Salvador. Esa pelea se perdió y hoy en esa área el mercado ocupó todos los rincones y donde debería haber bosque para que la gente pueda beber agua hay edificios y hay super carreteras como esta esta es una carretera que tiene esta característica Segundo de repente alguien no se sabe quien la llamó Diego de Holguín y el nombre empezó a circular y en cierto modo a oficializar Diego de Holguín es un aventurero uno de los tipos invasores sin mérito histórico ningún mérito histórico aparece como que es el primer alcalde de San Salvador pero estas son decisiones de los invasores a lo que ninguna sociedad con dignidad histórica va a rendir homenaje y apareció en su momento el problema del nombre en algunos programas de televisión se dijo de que debía llamarse Claudia Lar otros Alfredo y otros otros nombres el ministro de obras públicas organizó una especie de consulta de tal manera de que las personas interesadas pudieran proponer nombres y una comisión organizada para ese efecto recogiera todas estas opiniones y en base a las opiniones de la gente se encontrara el nombre que era más apoyada y ese se le iba a poner a la vía así fue esta fue una decisión del ministro de obras públicas no fue una decisión del presidente de la república no en esos días el ministro de obras públicas apareció mucho en los aparatos ideológicos mucho discurso mucha fotografía es uno de los ministros más trabajadores ciertamente más honestos de este gabinete y esto de organizar esta consulta es correcto y es importante pues bien se organiza y aparecen varios nombres pero cuando esto llega a decisión del presidente de la república el presidente de la república simplemente le pone monseñor romero y y de qué se trata a nosotros no parece que el nombre de monseñor romero es justo el adecuado importante muy importante claro pero ocurre que el salvador que el salvador no es nación nosotros no somos nación porque nación es aquella sociedad que comparte un proyecto histórico hay un sueño común y una utopía común la nación nos integra simplemente porque todos comamos frijoles o tortilla tostada con queso no la nación tiene que ver con el hecho de compartir un proyecto y entonces al no ser nación no hay acuerdo en torno a los héroes de esa nación porque cuando hay nación el acuerdo llega a los héroes cada sociedad tiene sus héroes y estos héroes son los que expresan la opinión el pensamiento la coincidencia de todos los miembros de esa sociedad por eso son los héroes de esa sociedad por ejemplo quien duda que en el caso de la sociedad cubana José Martí es el héroe de esa sociedad independientemente de la cabeza ideológica allá hay una nación cada sociedad tiene sus héroes hay héroes que trascienden la frontera y son los héroes no solo de un país sino de manera internacional quien ignora por ejemplo la calidad de héroe de Simón Bolívar para cualquier latinoamericano del Che aunque no sea cubano en el caso del Salvador eso no existe no tenemos héroes comunes y quien es héroe para una parte de la sociedad es el demonio para la otra parte y dice ver Roberto Davison es el héroe de una parte de la sociedad bueno tu monumento tiene y Monseñor Romero es el héroe de toda la sociedad no de una parte es odiado por la otra parte pero esa parte que reconocemos a Monseñor Romero nos identificamos con el pensamiento de Monseñor Romero con su vida con su dignidad con su valentía con su modestia compartimos el nombre que Mauricio le puso a la creación hay una le dio posición que ha aparecido en los medios eso tiene que ver con el nombre en realidad no tiene que ver con el procedimiento claro si nos atenemos al procedimiento hay tempestad pero por supuesto quien decide eso es el presidente y no algún ministro todo demuestra que todo ese proyecto no era un proyecto del presidente sino del ministro pero el ministro descuido lo que no se puede descuidar que quien decide por sobre todas las cosas es el presidente y no el este es el punto cuando Mauricio le pone ese nombre correcto a la calle le está diciendo a su ministro aquí yo yo decido aquí yo mando pero además está impidiendo que cualquier ministro se crezca a extensas de acto gubernamental a esto por favor no le no le perdas atención está impidiendo eso porque una y otra vez Mauricio ha dicho que no permitirá que la gente del FMLN se beneficie de su gestión pública en esa decisión se muestra también es decir no es una cosa simplemente personal ni un capricho del presidente no 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 tiene esta base política real a la que hay que ponerle mucha atención incluso este día algunos medios no usan el nombre Monseñor Romero no siguen usando Diego de Holgui como si nada hubo ocurrido repito no tiene que ver con el procedimiento no tiene que ver con el nombre con el nombre tiene que ver con el nombre porque si Mauricio le hubiera puesto Pedro de Alvarado no hubiera molestia de la molestia es el nombre la tensión del nombre con el procedimiento tiene esta base política a la que yo me he referido por favor ponenle atención el día viernes fue golpeado en la carretera el ingeniero Francisco bomba por una patrulla o como se llama eso del montón de carros donde viaja el presidente nombre tiene un nombre un montón de carros oscuros y llevan unos policías adelante que van apartando a todo mundo porque ahí iba el presidente una caravana digamos una caravana o una dirigencia así como antes pues bien ese día viernes iba una de esas caravanas no iba allí el presidente y Francisco Gómez cerca de su casa me imagino que ahí por el redondel Maserrer se encontró en la ruta de la caravana y no tuvo condiciones físicas ni geográficas para hacerse a un lado tal como le ordenaron lo de la caravana aquí es importante saber que ahí no iba el presidente es decir que en ningún momento se puso en peligro la seguridad del presidente en segundo lugar en ningún momento tuvo agresión de parte de Paco Paco Gómez es un señor de 65 años de pequeña estatura delgada nariz aguileña frente despejada de manos pequeñas y ágiles de abundante barba de ojitos vivaces es cualquier cosa menos un gladiador entonces ni iba y el presidente ni hubo ningún tipo de agresión tampoco ningún tipo de resistencia sino una cosa de lo que se dan en el tránsito todos los días todos los días lo mismo ocurre cuando se oye el ruido de una sirena el motorista busca hacerse a un lado o pararse pero en ocasiones uno ni mira la sirena ni sabe por donde algo así ocurrió pero entonces los de la caravana lo persiguieron este es el tercer aspecto lo persiguieron sin problema de seguridad y sin agresión lo persiguieron aquí estamos frente a una represión represión cuarto lugar el francisco llegó a su casa al lugar donde vive que es un lugar consagüente que es un lugar más 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 más